Un día tranquilito en Minecraft. ¡Oh, buenos días! ¡Buenos días! ¡Uy, mi casa! ¡Buenos días! ¡Ay, vete al leano de aquí, jolines! Yo no sé qué hacer ahora. ¡Vamos, zorritos! ¡No podemos ser perezositos! ¡Pero es que no me da la gana! ¡Vamos, champiñaca! ¡Vamos! ¡Uy, que no me apetece! ¡Vamos, cabrita! ¡Ay, es que no quiero! Bueno, yo qué sé. Tengo que hacer pan. Y eso es el fin del primer capítulo de Minecraft. ¡Nos vemos! ¡Gracias!